Y por otro lado, ya saben, todos queremos estar súper limpios, no queremos que nadie nos contagie absolutamente nada, no queremos contagiar, pero ¿cómo le podemos hacer para tener en nuestra casa todo impecable? Esta mañana César Casalón nos va a decir cómo poder desinfectar las cosas en nuestro hogar. ¡Bienvenido, César! Buen día, Pau, ¿cómo estás? Pues muy contenta de que estés aquí porque todos queremos saber realmente cómo desinfectar los artículos de nuestra casa. Exacto, sí, es muy importante. Y sobre todo cuando entras a tu casa, cuando llega, ¿qué haces con esa ropa, con esa mochila, con esa chamarra? De repente sí, lo mejor es meterla en la lavadora, pero hay cosas que no se pueden meter en la lavadora. Entonces te voy a armar dos preparados diferentes para diferentes tipos de prendas y obviamente para desinfectar la ropa. Échatelos, vamos con el primero. Así que bueno, vamos con el primero. Vamos a necesitar rollo de cocina, papel de cocina. No rollo, rollo. Rollo de cocina. Bueno, la diferencia con el papel del baño, papel higiénico, es que es biodegradable, entonces se desarma. Y como lo vamos a humedecer, necesitamos que sea rollo de cocina que es un poquito más resistente. Me parece muy bien. Esa es la diferencia. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a doblar uno en acordeón, lo vamos a doblar. Dos. Dos paños. Sí, gracias. Dos paños. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí está. Seis está perfecto. Seis está perfecto. Ya lo sabes. Lo vamos a doblar. Y nada más, después de que yo agarre lo mismo que agarramos esta, nos desinfectamos la mano. Exactamente. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar al medio. Cortamos. Y esto nos va a dar varias toallitas. Y ya tienen el corte que viene original con el rollo. Ah, perfecto. Ahí va. Lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a buscar alcohol en gel, como este que tengo aquí, y crema humectante. Esa que usamos para el cuerpo, para hidratarnos. Esa. La masa crema humectante. De plano. De plano. Y lo que vamos a hacer es una cuchara de alcohol en gel, dos, la misma cantidad básicamente, y también con la crema. Una, dos, ¿no? Según la cantidad que vamos a hacer. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a mezclar. Bien mezcladito, familia. Bien mezcladito, exacto. Puede ser con un batidor o en este caso con un tenedor. Como si fuera huevito revuelto. Exacto, como huevito revuelto. Una vez que lo tenemos mezclado, vamos a buscar un tupper. En este caso, yo prefiero trabajar con material de vidrio, que es mucho más higiénico. Sí, verdad. Y lo que vamos a hacer, vamos a doblar las toallitas que cortamos. La vamos a meter aquí. Una vez que las tenemos aquí, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar este preparado de alcohol en gel y crema humectante. Ahí, encima de las toallitas. Encima de las toallitas, exacto. Esto lo que va a hacer, como son absorbentes, las van a absorber bastante, y lo vamos a dejar un par de horitas para que absorba bien. ¿Al aire libre, al intemperie, al refri? No, cerradito, de hecho. Cerradito, así. Y eso, las toallitas por sí solas van a absorber este preparado. Y aquí tengo, ya traje otras preparadas, porque había que dejarla repasar. Nada más, esto sería para... Esto sería para lo siguiente. Para prendas o material, por ejemplo, que es un poco más de piel o de vinil. Porque, ¿qué pasa? El alcohol lo secaría y lastimaría la ropa. Ah, muy bien. Pero como ya tenemos la crema humectante, eso va a hacer que se hidrate. Entonces, hidrata y desinfecta, ¿no? Y puede ser también, por ejemplo, para los zapatos, para las superficies. Exactamente. Para todo lo que estamos tocando. Sí, mira, esta es una, pues ya la tenemos con gel. ¿Puedo tomar una? Sí, claro, claro. Sí, están completamente desinfectadas. Y lo que vamos a hacer para este tipo de... ¿Ves? Mira. ¡Qué maravilla! Limpiando y no vas a dañar el material, sino lo vas a hidratar. Oye, César. Y también lo vas a desinfectar. Pero importantísimo. ¿Qué tan seguro es? O sea, porque ya sabes que yo escucho en la radio y en las noticias que tiene que tener... Qué bueno que me lo dices. ¿Qué porcentaje de alcohol? A ver, las autoridades dan diferentes indicaciones. Hay que cumplir todas estas. Esta solamente la puedes sumar en tu casa. Ok. Digamos, no te va a hacer mal y también puedes desinfectar ropa. No es para un quirófano, familia. No es para un quirófano, ni tampoco es para reemplazar las indicaciones que dan las autoridades. Qué bueno que me dices. No, no. Esto es simplemente porque, mira, ¿ves? Y ya está. Una opción más. Tenemos un zapato completamente hidratado y desinfectado. Ahora vamos por el otro. Vamos por el otro que también es muy importante. Vamos a tomar un aspersor, ¿no? Son estos que pueden ser también esos que usamos en casa para limpiar. Hay que lavarlos bien. Ahora hay que lavarlos muy bien, familia. Exacto. Y le vamos a poner media taza de agua. Agua simple. Agua simple. Agua del grifo. ¿No? Vamos a poner... Media tacita de agua. Media tacita de agua. Muy bien. Luego vamos a ponerle media tacita de alcohol. Aparte, ¿sabes qué me gusta todo esto que nos estás dando? Porque son cosas económicas, son cosas que seguramente ya tenemos en casa. Exacto. Y para no entrar en pánico, esto nos puede ayudar ahora. No es como para un quirófano, familia. No, no, no. Esto te ayuda un poquito y también te entretiene y también te hace sentir un poquito más seguro. Y también como tiene los ingredientes que necesitamos para desinfectar, seguramente algo va a ayudar. Pero espérame, ya me perdí. Pusiste agua, alcohol. Alcohol y ahora vinagre. Media taza de cada uno. Exacto. La misma medida, ¿no? Media taza de cada uno. Ahí está. Mira, yo no me voy a contagiar porque ya me ensucié todo. Pero bueno, demás no basta. Dicen que el vinagre blanco es una maravilla. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en el aspersor, lo vamos a mezclar y esto va a servir para esas prendas, por ejemplo, como decirte una bolsa de terciopelo, ¿no? Que sacaste, fuiste a un evento o lo que sea. Cuando llegas a tu casa, la vas a rociar. A ver, ¿y ahora? No se mancha, no... No se mancha, exacto. No se quita el color. Nada, nada. El alcohol y el vinagre se evaporan, también eliminan microbios y demás y vas a sanitizar toda la ropa. Por ejemplo, mira, esta chamarra que es de algodón, la vamos a sanitizar, por ejemplo, para guardarla, si la queremos poner en el closet y le vamos a poner una bolsa blanca. Buenísimo. Por eso te digo. Esa es una muy buena manera de guardar y de proteger la ropa. Entonces, como te digo, Pau, esto no reemplaza ninguna de las indicaciones de las autoridades, pero sí puede ayudarte a mantener la ropa mucho más limpia y cuando llegas de la calle, por ejemplo, con los zapatos, puedes limpiarlo y sanitizarlo con la crema, con alcohol y luego también la prenda de algodón con... Perfecto. Muchísimas gracias. Sobre todo, familia, para sentirnos más tranquilos. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes controlar tú desde casa? Gracias, César Casalón. Muchas gracias. Continuamos. 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 Continuamos.